Bienvenidos a mi canal, yo soy Wai y en esta ocasión les traigo un nuevo video y en esta ocasión les traigo un book haul, si como lo escucharon, les traigo un book haul donde les hablo de todos aquellos libros que he ido acumulando durante los últimos meses y que son los libros próximos a leer, así que espero de que les guste este video, si aún no te has suscrito te invito a que te puedas suscribir y que puedas disfrutar de este video, así que comencemos. Y como les decía en la introducción de este video, hoy les traigo un book haul donde les voy a hablar de aquellas lecturas próximas que voy a tener y para ello de este lado tengo una fila de libros de los cuales les quiero hablar, así que estos son los libros de los cuales les quiero hablar, espero de que lo podamos disfrutar y que sea un mes de muchas lecturas, así que el fin de año creo que vienen con muchos libros por leer, los voy a poner por aquí porque pesa. Y el primer libro del que les quiero hablar es el método Obama. El método Obama es un libro donde nos habla de liderazgo con las técnicas que el presidente de los Estados Unidos aplicó durante toda su campaña electoral para poder ganar un presidente por primera vez, es un afroamericano poder estar en el poder del país que tiene ciertas circunstancias sobre las personas afroamericanas, así que en este libro vamos a encontrar toda aquella serie de estrategias que el presidente o que el expresidente de los Estados Unidos aplicó para poder llegar al liderazgo de lo que es esa nación. Así que yo estoy muy emocionado con este libro, yo estudio administración de empresa y me encantan este tipo de libros porque nos dan estrategias, nos dan puntos para poder administrar mejor, para poder aplicarlos en el desarrollo de nuestras carreras, en nuestra vida profesional y todo eso y que más de aprenderlo de una persona que lo vivió en carne propia. Así que el método Obama es el primer libro del que les presento y será mi próxima lectura. El siguiente libro del que les quiero hablar es este, es el libro de Bigles en el Oriente. Creo que este libro, no es que creo, sino que este libro me lo regalaron porque compré dos libros en editoriales La Ceiba cuando estaba una promoción de que se compraba dos, te regalamos el tercero y entonces este yo lo elegí, simplemente lo elegí porque me gusta la portada y porque nos dice que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y ya saben que a mí me encanta la temática de historia, la temática de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy bastante fan a leer ese tipo de literatura porque nos hace reflexionar en todos aquellos problemas que se vivió durante esa época y nos hace tener fresca esas memorias y poder evitar de que esas situaciones se vuelvan a repetir. Así que por eso me gusta este libro y además me encanta su portada ver esta avioneta en este lugar. Para mí es magnífico el desierto y todo tiene un juego de colores bastante especial. Así que esperemos de que nos pueda gustar. El libro es del Capitán Jones, ese es el autor. Así que esta es mi siguiente lectura. El siguiente libro del que les quiero hablar es Cómo Desaparecer de Charon Hust. Este es un libro que me llama bastante la atención y espero de que pueda extraer, pueda hacer una lectura bastante atractiva. En la parte de atrás tiene algunos enunciados que me llaman la atención. Como dice, me importa, no estás solo, te veo y son ciertos como enunciados que tiene, a nadie le importa, odio, roto, feo, solo, desperdicio, despacio, triste, ignorado, débil, nadie me quiere, no basto, mírenme, sin esperanza, enojado, asustado, escúchenme. Y son algunos de los enunciados que trae. Y el libro es Cómo Desaparecer de la autora Charon Hust. Así que espero de que esta sea una lectura agradable y que pueda extraer algo de mucha ayuda para nuestras vidas. Y que pronto les estaré comentando a ver qué tal me ha parecido esta lectura. Los siguientes libros de los cuales les quiero hablar es este. Y por fin tengo dos libros de la saga de Harry Potter. Primero tengo aquí Harry Potter y la piedra filosofal, que es, yo creo que no necesita presentación. Y tengo Harry Potter y la cámara de los secretos. Así que estos son los dos libros que tengo de la saga de Harry Potter. Y espero de que pronto podamos estar hablando de ellos. Me gustan sus portadas, porque si ustedes ven ahí está Harry Potter y la piedra filosofal. Y Harry Potter y la cámara de los secretos. Pronto estaremos hablando de qué tal están las lecturas de Harry Potter. Ya sé que es una saga bastante, que ya tiene bastante tiempo de que salió. Pero tiene muchísimo fan en muchas partes, en muchos países. Y todo eso, así que ya pronto estaremos conociendo un poco más del mundo de Harry Potter. Aclarando de que yo ya vi todas las películas de Harry Potter. Pero estoy interesado en poder leer los libros aquí. Así que me los compré durante este tiempo de cuarentena. Y pronto espero leerlos. El siguiente libro del que les quiero hablar. Y este es un libro súper grande, súper tocho, súper gordo. Y es Circe. Circe es el libro del cual les quiero hablar. Esta es una edición súper especial. Porque es una edición en tapa dura. Ustedes ven, así es el libro oficialmente. Pero trae este protector. Y es lo que lo hace súper interesante. Ustedes ven, aquí está el mapa que este libro tiene. Y me parece un libro espectacular. Lo quise comprar porque me llamó la atención de toda la historia que nos cuenta. Y toda esta situación de magia y lo que son heroínas. Me gusta bastante leer y que vaya relacionado con la mitología. Y todo eso. Así que por eso me quise comprar este libro. Además de que es una edición súper bonita. Es una edición en tapa dura. Y yo creo que es una edición súper hermosa. Encantadora. Que hace juego con todos los libros. Y estoy encantado. Ya pronto estaré leyendo. No sé cuántas páginas tiene. Pero me imagino. Como lo vemos, tiene muchísimas páginas. Y además de eso, este libro tenía un caso especial. Porque además de venir el libro. Traía esta hermosa como agenda. Y si ustedes ven, está preciosa. También tiene Circe. Tiene su portada. Está súper genial. Y además de eso, también venía el marca páginas. Que está espectacular. Así que como ustedes pueden ver. Aquí está el marca páginas. Y está lo que es la agenda. De Circe. Y así es todo el juego. Y estaba súper barato. Por eso me lo quise comprar en estos días. Así que esa es una de las lecturas. De los libros que me han llegado. Son todos los que tengo en físico. Y ahora quiero hablarles de... Quiero hablarles de los libros que me llegaron al Kindle. Algunos son regalos. Otros me los compré. Y así sucesivamente. Quiero presentarles. Los del Kindle. Les voy a ir presentando en esta parte la imagen. En cualquiera de esas partes va a salir la imagen. Y en el kindle tengo varios libros que me gustaría leer o que tengo que leer. Y vamos a iniciar. Creo que son 14 libros si no estoy mal. Empezando por uno de los libros que ya estoy leyendo. Es el Trébol de Marina. De Marina. También tengo Zero. Del autor Jack Marr. Que es un libro que me parece súper interesante. Tengo tres libros de la trilogía o de la saga. No sé qué va a ser. De que es Luna Azul. Tengo lo que es Luna Azul. Mar de Serenidad. Que es otro de los libros que tengo. Todos esos libros son de la autora Francie Lather. No sé cómo se pronuncia. Pero la autora. También tengo Tormenta de Arena. Que es otro de los libros que me ha llegado. También tengo La Mensajera Roja. De Mara Lee. También me llegó otro libro. Que es de la autora Morgan Reise. Es Un Trono para las Hermanas. Es otro de los libros que tengo en el Kindle. También tengo. El otro libro es Brujas Anónicas. Crónicas de Kasten. Es otro de los libros. El Cazador y Presa. También tengo El Despertar de González. También tengo Inmortales. Que es un thriller sobrenatural. Por todos los medios necesarios. De Jack Marr. También tengo Niebla del Señor. De Cristales Rotos. La Sentencia. Y tengo ahí otros libros. Pero estos son los que me han llegado durante este tiempo de confinamiento. Durante estos días. Son aproximadamente 14 libros. O 15 libros. De los cuales tengo que estar leyendo en el Kindle. Y poco a poco vamos a ir sacándolos uno por uno. A medida de que vayamos avanzando. Pero aquí les quiero presentar para que podamos ver. Ahí están. Esos son algunos. Ahí está Marina. Ahí está el Trébol. Luego bajamos aquí. Son los siguientes. Y finalmente llegamos hasta ahí. Llegamos hasta ahí. Hay otros ahí. Pero eso ya hace un tiempo me los habían hecho llegar. Pero hasta donde se esmalala. Hace como la división de los libros nuevos y los otros. Así que este es el video de esta semana. Les quería comentar de estos libros que me han llegado. Tanto en físico. He comprado algunos. Otros me los han regalado. Unos me los han enviado autores. Pero es un trabajo más arduo el de poder leerlos. Cada uno de ellos durante lo que queda del año. No creo que logre sacar todos los libros. Porque si ustedes ven solo de este lado. En los físicos. Libros que tengo en físico. Son bastante. Y no creo que logre terminar estos. Y tampoco creo que logre terminar los que tengo en el Kindle. Pero vamos a avanzar. Vamos a ir haciendo todo lo posible. Por ir sacando cada una de estas lecturas. Coméntame si ya has leído alguno de estos libros. Si alguno te ha llamado la atención. Si alguno lo has visto. Lo has escuchado. Lo has analizado. Lo has leído. Déjame saber todo. En los comentarios. Aquí en YouTube. Y en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado este video. Este book haul. No olvides compartirlo con tus amigos. Si hay un libro que te gusta. Léelo. Y lo podemos conversar. Durante el tiempo. De que lo estemos leyendo. Así que nos vemos la próxima semana. Con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!